Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. ¡Fierro! En el podcast del Bueno, La Mala y El Feo, pariente Puro Show. Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa. Me está mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Oigan, los pleitos legales, señores, entre el boxeador Andy Ruiz y la madre de sus hijos no terminan. Ahora la mujer está solicitando ante la corte una orden de restricción, no de un año, no de dos, no de tres, pero de cinco años en contra del pugilista. Imagínate, mi flaca. Vamos en vivo a San Diego, California, con David Valadez, quien estuvo presente en la audiencia para que nos cuente todos los detalles. Dios mío, cuéntanos, David. David, adelante con esta controversia que pica y se extiende. Lili, un saludo. Así es, mi querida Lili y Clarisa. Un saludo desde el centro de San Diego, aquí en la corte superior de San Diego, donde esta mañana, hace un par de minutos, ya culminó esta audiencia donde estuvo el pugilista Andy Ruiz. En este caso ha quedado mucho de qué hablar, ya que la madre de sus hijos ha hecho fuertes alegaciones en contra del pugilista, van a las alegaciones desde abuso sexual, psicológico, en fin, son varias alegaciones en contra. Y ahora la mujer está pidiéndole aquí a la corte superior de San Diego una orden de restricción en contra del boxeador. Y como tú dijiste, Lili, es una orden de restricción desde cinco años la que está pidiendo. Pero abordamos al boxeador, a la salida de esta audiencia, y esto fue lo que nos dijo con respecto a este caso que ha generado mucha polémica. Duré casi un año sin estar ahí en mi casa, estar bien, sin mirar a mis hijos, mirarlos a gustos. ¿Cuánto tiempo duraste sin ver a tus hijos? Un año. Un año, pero así tenerlos solos, a llevarlos a mi casa, a mi rancho, cosas así. Pero sí los podía mirar, pero con un supervisor, con las mentiras que estaba diciéndole a Julie. Pero, como les digo, gracias a Dios, porque todo se está poniendo todo en la luz. ¿Qué es lo que pide ella con todo esto? Se quería quedar ahí en la casa. Eso es el restraining order. El restraining order está diciendo que yo le pegué, le hice rape, y esto nomás para que no sea fuera de mi casa. Ella está en la casa, y el juez les dijo a los dos que se tienen que tener un contrato para qué vamos a hacer con esa casa, porque la casa es de Andy. Les puedo comentar que Andy Ruiz tiene, como le dije, con Julie, dos niños, uno de siete y una niña de seis años de edad. Él ya tiene dos hijos con su relación anterior, antes de Julie. Esto serían sus cuatro hijos. Y por eso, hablando de hijos, se dio a conocer recientemente que Andy Ruiz será padre ahora por quinta vez, y será con Mayeli Alonso, como ustedes saben, se ha comentado mucho en las redes sociales que está embarazada, y que ya en unos dos meses estará dando a luz. También le preguntamos de este embarazo de Mayeli a Andy, y esto fue lo que nos dijo. Creo que aprovechó también para decir que felicidades. Gracias, papá. Muchas gracias, voy a ser papá otra vez. Y si Dios quiere, pues con yo y la Mayeli, la relación que tenemos, es muy bien. Ella estuvo aquí en la última corte, ¿verdad? Ajá, me estaba apoyando mucho. Tu quinto hijo, ¿verdad? Mi quinto hijo. ¿Cómo se va a llamar? No sé todavía, ahorita estamos buscando por nombre, si es una niña o niño. Ahí tienen las palabras de Andy Ruiz, el jugurista, y por cierto, será la próxima semana cuando este caso va a regresar a las cortes de San Diego, ya que será cuando la juez va a tomar la decisión si es que le van a otorgar esta orden de rescisión a Andy Ruiz, bueno, en su contra, por parte de la madre de sus hijos. Por cierto, nos dijo el boxeador que él va a regresar al cuadrilátero en agosto de este año. Me despido desde San Diego, Clarisa, Lili. A ver, rumores que están dando vuelta por todos lados. Andy Ruiz, ¿está casado con la madre de esos niños? ¿Está casado todavía o no? ¿Nunca se casaron? Lili, yo le pregunté eso justo a Andy en los pasillos de la corte, ya que hubo un receso entre medio de la audiencia, y yo le pregunté, ¿estuviste casado con Julie? Y me dijo que no, que fueron pareja por nueve años, cerca de diez años, pero que nunca hubo matrimonio. Ok, ahí lo tenemos aclarando, cosas que se han hablado en las redes sociales y que hasta el momento siento que no se habían hablado. Un caso triste igual que lo demás, porque hay niños de por medio, cuando hay niños de por medio, exactamente, se complica demasiado, porque el problema entre tú y yo, entre tú y yo. Ahora, cuando hay niños de por medio, pagan ellos sin querer, sin querer queriéndole, casado traumas, creciendo, o sea, les cuesta. Más saludable, que no importa lo que pase entre los adultos, que los niños puedan convivir con mamá y con papá, y que ni se den cuenta. Pero es difícil. Vamos a ver qué pasa. Sí. Así es. Oigan, cambiando el tema, a un día de que la actriz Hunter Chaffer confirmara que había tenido una relación amorosa con Rosalía, su ex prometido Raúl Alejandro, ahora puso a la venta la casa que había comprado en el 2022 como regalo de bodas para la cantante española. Pero, Dios mío, bueno, vamos precisamente hasta Mangresa, España, donde se encuentra esta propiedad, señores, y Georgie, nuestro paparazzi Martín, está por allá para que nos cuente todo adelante. Hola, Georgie. Así es, Lili y Clarisa, ¿qué tal? Me encuentro frente a la casa que sería el nidito de amor de Raúl Alejandro y Rosalía, que hoy, después de ocho meses de terminar su relación, hemos sabido que han puesto a la venta esta preciosa casa. Al parecer, Raúl Alejandro quiere dejar atrás cualquier cosa que le recuerde a Rosalía y ahora el cantante está vendiendo la casa que compró por dos millones de euros en la ciudad de Manresa el verano pasado. La propiedad, de cerca de 3.000 metros cuadrados, es de estilo palacete modernista construida en el año 1905. Está rodeada de 30 hectáreas de terreno y cuenta con 10 habitaciones rodeadas de amplios ventanales, algunos de ellos decorados con vitrales, paredes con enchapes de cerámica, pisos de madera original, chimeneas, cocina grande y varias terrazas con espectaculares vistas. Como pueden ver ustedes, este palacete está totalmente vallado. Hemos podido hablar con los vecinos, nos dicen que desde hace muchísimo tiempo aquí ya no ven a nadie. Sabemos que este palacete estaba... Rosalía y Raúl Alejandro lo estaban reformando, pero hemos podido hablar con un vecino quien nos ha dicho que desde hace muchísimo tiempo aquí ya no vienen técnicos y albañiles que se estaban encargando de la reforma de este palacete valorado en dos millones de euros. Lo cierto es que había mucha expectativa entre los vecinos de este lugar por la llegada de Rosalía y Raúl y sin embargo las opiniones sobre esta expareja están bastante divididas. ¿Conocen a Rosalía? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo es ella? Pues es una chica muy sencilla, normal. Yo, mi sogra aquí tenía en la pastelería y ella ya venía aquí a comprar. ¿Sí? Sí. Y ha salido la noticia hoy a nivel mundial de que Raúl, Raúl Alejandro ha vendido la casa que compró con Rosalía aquí al lado en Manresa. ¿Cómo veis esto? ¿Le puede afectar a Rosalía? Pues yo no lo sé si le puede afectar porque bueno, ella tampoco aquí no creo que venga mucho, tampoco. Si viene alguna vez se escapa siempre al gimnasio y poco más. Lo que pasa es que es cierto... Y encapuchada. Pero de todas formas es que a mí me cae mucho mejor el Raúl que la Rosalía. ¿Sí? ¿Siendo aquí del pueblo? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta más ese niño, no sé por qué. Les cuento que aún no se sabe a ciencia cierta cuánto está pidiendo el cantante puertorriqueño por esta propiedad. Recordemos que la compró por dos millones de euros, pero se gastó bastante más plata en la remodelación, por lo que seguramente estará pidiendo mucho más por la propiedad. Lo triste es que jamás llegaron a vivirla. Bueno, chicas, lo curioso de todo esto es que hasta ahora todos sabíamos que esta propiedad la habían comprado juntos Raúl Alejandro y Rosalía. Pero hoy nos hemos enterado, para sorpresa del mundo entero, que el que está vendiendo esta propiedad es Raúl Alejandro. Y mucha gente se está preguntando, ¿por qué Raúl la vende? ¿Será que la confirmación de la relación de Rosalía con la actriz de Euphoria ha motivado para que Raúl haya tomado esta drástica decisión de vender este palacete? Bueno, eso solo lo saben ellos. Desde Manresa, yo me despido y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Gracias, Jordi. Bueno, puede ser coincidencia. Puede ser coincidencia, timing. ¿Tú crees que no? No sé si es coincidencia. Yo creo que si yo todavía tenía esperanza de que esa pareja regresara. Sí. Imagínate Raúl Alejandro. Ahora, pero la relación de Rosalía con esa actriz, ¿estaban ellos juntos en ese momento? Porque se dice que fue hace tiempo, en el 2019, no estoy segura. Eso es lo que hay que ver, porque capaz que no es por eso y es coincidencia todo. Bueno, ¿será verdad lo que dijo la actriz? También. Porque al final, o sea, la gente habla y habla y habla y uno se queda con una imagen, se queda con cosas y después la gente lo desmiente. Exacto. Pero de que yo creo que sí, él a lo mejor tenía esperanza. Yo en los Latin Grammy tenía una esperanza de que el final de los Latin Grammy fuera estos dos juntos de nuevo. Yo también. Besándose delante de nosotros y recuperando el gran amor que vivimos todos en las redes sociales. Yo produje ese mismo numerito en mi mente. Yo estaba en mi mente, me hacía toda la historia, pero bueno, no pasó. Sí, si Saúl no tiene nada que buscar allá, pues que la venda. Ahora, la cuestión es, la casera la compraron los dos, supuestamente, y la está vendiendo él Raúl. Ella le dio el dinero, le compró la par, o sea, ese es el chisme que tengo yo en la cabeza ahora. Pero bueno. Hola, soy Jerry Velázquez. Soy Stefi Caire. Soy Jorge Blanco. Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euphoria. En el canal de YouTube de Euphoria Podcast. Spotify, Apple Podcast, o donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gord y la Placa. Y muchos están hablando en este momento de lo que le está pasando a nuestra querida Jennifer López, que aparentemente no le ha ido como se esperaba en los más recientes lanzamientos. Ay, sí, mi flaca. Las cosas no están como la diva del Bronx le hubiera gustado y Tania Charri averiguó qué está pasando realmente. Y aquí nos trae todos los detalles de la diva del Bronx. Hola, Tania. ¿Qué pasa con JLo, nuestra diva? Mi querida Lili, mi querida Clarisa, ¿cómo están? Fíjate, muchos estamos preocupados. ¿Qué está pasando si tiene una mala racha Jennifer López? No está vendiendo discos como antes y lo que es peor, no está vendiendo boletos en estos momentos para su gira de conciertos que comienza en junio. Algo está pasando y aquí se los explicamos. 20 millones de dólares costó el lanzamiento de la trilogía de Jennifer López hace un par de meses, un nuevo álbum, una película y la preparación de una gira de conciertos. Duró más de dos años haciéndolo, pero el éxito no la ha acompañado y lo que es peor, muchos hablan del fracaso de Jane. Cuando anunció la gira, los boletos no se vendieron como se esperaba. De hecho, tuvo que cancelar siete fechas en diferentes ciudades porque aparentemente no se estaban vendiendo los boletos, por lo que la diva del Bronx tuvo que cambiar el nombre de la gira. Antes se llamaba This Is Me Now y ahora This Is Me Live Grandes Éxitos. El movimiento de último momento del nombre es para ver si de esta manera logra conseguir la atención de la gente y asegurarle a sus fanáticos de siempre que la gira incluirá todos sus éxitos y no solamente los de su nuevo disco, que no ha sido para nada bien recibido. Ahora su estrategia es poder cambiarla y que todos podemos disfrutar de las canciones de siempre. Ojalá que le vaya bien, para que no sigan cancelando, pero definitivamente que tú sabes que ella es o muy muy o nada. Revisando el portal de Ticketmaster en el primer show de J-Lo que será en la Florida el 26 de junio, la mayoría de los asientos están disponibles, con tickets que van desde los 59 dólares. Su disco tampoco ha tenido suerte. Después de 10 años de no grabar un álbum, J-Lo lanzó This Is Me Now, pero no pasó de la posición número 38 en las listas de Billboard, algo que nunca le había pasado a la diva del Bronx, menos cuando ella invirtió dinero de su propio bolsillo, siendo esto un duro golpe para ella. Otro fracaso para J-Lo fue el documental que acompañó al lanzamiento del disco, que fue destrozado por los críticos que aún no entienden el hilo conductor del mismo. Otra cosa que pasó sin pena ni gloria fue la película cuyo tema central era la relación de ella con Ben Affleck y la dinámica que tienen como pareja. A pesar de que siempre tiene paparazzis detrás de ella y de Ben, parece que el interés hacia la pareja y sobre todo hacia ella han bajado. En redes sociales como TikTok hay un trend que habla de que J-Lo dejó de ser del Bronx y ahora se porta como una diva insoportable. Este video que se hizo viral en donde se ve cómo escupa un chicle en la mano de su asistente no le ayudaron para nada. Bueno, ya sabes que Árbol Caído siempre hacen leña y esto le está pasando a J-Lo. En este caso las redes por supuesto le siguen dando porque supuestamente ella dice que es J-Lo o Jenny of the Block y la gente le dice, pero cómo, si tú no eres del Block, no eres de Bronx, no eres de nada. Y bueno, dicen que está tratando de victimizarse. Antes de salir al mercado, J-Lo declaró que este podría ser su último disco y que quería dedicarse más al cine. De hecho, el próximo estreno de la diva será en una película sobre inteligencia artificial que presentará en Netflix. Bueno, yo creo que definitivamente son etapas que pueden pasar dentro de un artista, ¿no? Tienen sus altas, bajas, no siempre tienen que estar de primer lugar. Pero yo creo que Jennifer López es de esas artistas que se renuevan, ¿no? Y va a estar posiblemente dentro de los primeros lugares nuevamente. Yo espero que sí, esta mujer es luchadora, guerrera, gracias Tania. No se da por vencida. Y ella misma lo dice, cuando todo está calladito y todo el mundo piensa que ya estoy ahí abajo, de momento hago ¡Bum! Y vuelvo a atacar y vuelvo a ganar. No sé, después de la pandemia han habido tantas giras que en qué etapa está el público también. Sí, y aparte... El público puede estar en un momento en que está esperando a su último momento a ver qué comprar. Sí, y aparte que como lanzó su documental, esa serie que ella tiene de bailes y eso, ya vimos a Jennifer López, espectacular ahí en la serie. Dicen, bueno, ya la vi aquí, ¿qué hará diferente tal vez en su show? ¿Quién sabe? Son muchas cosas. ¿De qué opinión es respecto a lo diferente? Sí, vender algo diferente. ¿Y a ir a conectar nuevamente con el público? Sí, su público, que de verdad la queremos. Claro que sí, que nos encanta verlo. Bueno, es que bastante similar se comentó porque el pelo de Karol G era rosado en aquel momento y ahora de Shakira, obviamente, y Karol G tiene el pelo rosado. ¿Sabes? Siempre hay comparaciones. Siempre hay comparaciones. Los colores son más o menos lo mismo, sí. Pero el que no vio lo de Karol G iba a pensar. Claro, vale, sí. Pero el que no vio lo de Karol G iba a pensar, claro. Oye, y a ver, nuestra Fefita, la grande, haciéndose un tatuaje. Pero yo qué veo. Ella se la hizo porque ella es de un equipo de las águilas allá, seguro. Se ha hecho un águila. ¿Qué? Velocidad. De verdad que ella es valiente. Y luz para mi querida Fefita. Ella es valiente, ella es valiente. Ay, Dios mío. Oigan, María Raquenel Portillo continúa en pie de lucha en la corte de Los Ángeles y asegura que no va a descansar hasta limpiar su imagen. Y mientras llega ese momento, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida. María Hurtado habló con ella en la ciudad de Los Ángeles. Para olvidarse de su oscuro pasado, María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, abrió una escuela artística en la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentra en estos momentos dirigiendo su próxima obra de teatro llamada Cuatro Princesas Desesperadas, versión drag. Es el parteaguas del mundo del teatro a nivel drag, porque esto no se había hecho hasta donde sabemos. Es un reto padrísimo, tiene la realidad de las mujeres, de que pasan los siglos y los siglos y sigue habiendo cosas que están ahí, desafortunadamente, pero también este mundo tan mágico y tan fantástico del drag. Y como ha decidido no más callar, sigue en pie su demanda legal en contra de su ex esposo Sergio Andrade y las dos mujeres que la acusan de haber participado en el delito de abuso sexual. Todavía no empieza el juicio, estamos en eso. Ahorita se están metiendo mociones y la juez en la última audiencia dio tiempo para que si queríamos apelar a la decisión de que se siguieran manteniendo los nombres anónimos, pues con pseudónimos, teníamos cierto límite, entonces estamos en eso. Tú sabes obviamente quiénes son las personas que te están demandando. ¿Qué opinión tienes al respecto de estas que fueron algún día tus compañeras? Yo en este momento solo puedo decir que mando bendición a todo el mundo y que pues Diosito a cada una nos dé lo que debe de ser. Por lo pronto los intentos de notificar y servir la demanda a Sergio Andrade ha sido todo un fracaso. Es terrible, es terrible y lo más terrible es que no lo encuentren, pero bueno ese es otro tema. Sí, ya perdoné, ya perdoné. Perdoné cuando empecé a quererme a mí misma, perdoné por mí misma. Y siendo este mes de abril el mes nacional de prevención del abuso infantil, María Raquenel se encuentra participando en varias organizaciones para que no hayan más víctimas como ella. Lo único que puedo decir es como persona que desafortunadamente pasó por eso y como sobreviviente hoy, porque fui víctima y de qué manera. Hay que escuchar, hay que informarse, los papás a veces muchas personas no saben cómo lidiar con esa rebeldía de cuando eres un joven y ahora con todas estas informaciones, toda esta libertad y las redes sociales es mucho más sencillo para el depredador llegar a una víctima, a una presa fácil. Bueno María Raquenel Portillo, más conocida como Mari Boquitas, es obviamente una de las que está envuelta en el juicio que supuestamente comienza en los próximos meses, se espera que sea ya para este año, que incluye también todo lo que pasó hace 25 años atrás junto con Gloria Trevi y también Sergio Andrade. Esto va a dar muchísimo de qué hablar, sabemos que hay una serie ya que ha hablado de todo esto y vamos a ver qué pasa. Ambas obviamente tienen que vivir dando ejemplo y tratar de seguir adelante porque lo que pasó fue muy fuerte. Muy fuerte. Y la sigue de todas maneras persiguiendo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. ¿Estás locando? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.